Y esto es la Escuela del Sabor, desde Santa Cruz Estado de México, los Reyes son liberos. ¡Vamos! Y siguen los éxitos, para DJ Real Juventud. Esta noche vamos a empezar a bailar lo nuevo, nuevo, nuevo para ustedes, se llama y se titula ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no estás? Vamos a bailar lo nuevo, nuevo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y esto es... Vamos a empezar a bailar los... Es de Santa Cruz. Estado de México, los Reyes son liberos. Esta noche fue el Ortega DJ Real Juventud. ¡Eh! 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 ¡Amor! ¿Cómo dice? Esta noche es iniciado. ¡Eh! 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 Son tantas cosas que olvidé decirte hoy. Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo. No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste ¿Cómo dice? ¿Cómo? Qué bonito, qué bonito tema. Yo gané. ¡Eh! Los Reyes. ¿Cómo dice mi abuelito César Juárez? Uy, 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 uy. Pan, 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 pan. ¡Qué rico suena! ¡Sabroso! Juelo Ortega, tigre Real Juventud. Los Reyes son herreros. América Ortega. Soy... Sonido Nene Bo. ¿Cómo dice? Sonido Pelusa DJ Pelusa